Hola a todos. En esta ocasión quise probar unos chips que tenía. Desafortunadamente, nuestros suministros de energía se están agotando. Si pudiéramos usar la fábrica abandonada. Por cierto, los chips de los que les hable son sólo para cambiar el aspecto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Al fin! No quiero repetir esto jamás. Cero. Hemos asegurado todo el lugar. La misión ha sido completada. Buen trabajo, Cero. Gracias. No olvides recoger el chip de fuego antes de regresar. Gracias a ti. Hemos ganado el control de la fábrica. Ahora podemos vivir sin la preocupación de la retirada. Muchas gracias. Es como si nuestro sueño se hubiera vuelto realidad. Teníamos que fuéramos condenados. Bueno, hasta la próxima.